Mientras estaba escribiendo guiones para los próximos videos Ok, ya fuera broma, sí, mientras estaba escribiendo guiones para los siguientes videos Se me vino la siguiente idea ¿Y si recreo un mapa de la beta a la actualidad con el creador de mapas? Y así, empezó este reto Antes de nada, ¿qué mapa hago? Bueno, busqué un mapa que sea fácil de adaptar Pero, no hay imágenes en Google Así que busqué Gameplays Y la verdad en los videos que vi La gran mayoría se me hacían mapas familiares Y la verdad no se me veía raro que Brawl Stars haya reutilizado unos mapas de la beta ¿Y dónde podría encontrar un mapa que posiblemente Brawl Stars no haya vuelto a usar? Así es, un libro de arte de Supercell Libro que muestra principalmente Cómo eran los Brawlers en sus primeros bocetos Y mapas hay muy pocos Y la verdad no enseñan bien totalmente el mapa Y si solo hay estos mapas Y la verdad no estoy seguro si este fue de los primeros mapas que hizo Brawl Stars Ya que es el primer mapa que sale en el libro Pero se ve totalmente el mapa Y si fue de los primeros mapas que hizo Brawl Stars Con eso, me vale Ya estamos aquí ¿Cómo se hace un mapa? No les voy a mentir Solo he creado un mapa y fue esta mierda El modo del mapa va a ser Atrapajemas ¿Por qué? Por la sincera razón porque siento que es el mejor modo que es la de Cuba a este mapa Nombre del mapa ¿Cómo lo llamo? Y analizando el mapa decidí llamarlo Gemas detrás de los muros O Gems behind the walls Ok, al parecer es muy largo ¿Qué nombre le pongo? Bueno, le quitamos las gemas y le ponemos behind the wall Ok, no cabe la S Bueno, no importa Bueno Espeedro Después de 10 minutos complete el mapa La verdad muy rápido Bueno, mientras creaba me di cuenta que el creador de mapas es una mierda Solo tengo esto para crear Pero que me sale la opción de poder editar el entorno Y que al final no pueda Y la verdad me enojó Porque pensaba poner el nuevo entorno de la temporada Porque era el que mejor le quedaba al mapa Comparando este mapa y este ¿Qué cambios tuvo? Los más notorios se ve a simple vista De que obviamente no se puede tener dos suelos de distintos colores Y como dije iba a poner el nuevo entorno de la temporada Pero no me dejó Y se quedó el típico entorno de Atrapajema Y si se dan cuenta los agujeros los sustituí por agua Para que los jugadores no pudieran pasar en esa parte Puede ser una zona muerta Y los estados que están ahí obviamente no se pudieron poner Obviamente porque apenas tengo para poner estas cosas Pero puse arbustos para que no quede tan vacía esa zona Las jardas los sustituí por barriles Pero lo demás quedó casi igual Si se preguntan cómo es el gameplay en el mapa Es algo así Y la verdad me nota que es un mapa hecho por Barblastars Porque lo siento muy equilibrado Y decidí cambiar el nombre por los múltiples lagos y muros que hay en el mapa Y por ello decidí llamarlo Lagos y muros O mejor dicho Lakes and walls Bueno ahí lo tiene Bueno ahora va a tocar publicarlo Una semana después Hola gente soy yo El celu del futuro Después de unos días efectivamente Me rechazaron el proyecto para ser publicado La verdad no me sorprende Porque no les voy a mentir No tengo ni la menor idea cómo se eligen los mapas Si me podían decir un truco para poder llevar este mapa a la comunidad Por favor coméntelo Y esto fue un final triste o feliz Lo dejaré como un final Bueno Soy el celu Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao